Más gente buena y menos chorros, hipócritas e inútiles. Se necesita. ¿Viste cuando ponían el cartelito? Se necesita. Eso lo necesitamos. Menos chorros y más gente buena. ¿Gente como quién? Como Santi Maratea, que recaudó a esta altura, me corrigen si no, más de 200 millones de pesos en menos de tres días para ayudar a la provincia de Corrientes. Entre 15 y 20 millones. Más 15 que 20 porque es muchísima plata. Dicen que con Emita, que era como la coleta que más quitamos, juntábamos 10 millones por día. Y acá eran 15 millones en una noche. Dije, por ahí lo logramos. Miren cuánto vamos, boludo. Esto es solo 10 horas. 24 millones, pero paren que lo actualizo. ¿Tres millones más recién? ¿Qué? ¡Qué país, amigo! ¡Qué buen país argentina! 34 millones. 78, pero paren que hago un refresh. 83 millones de pesos. ¡Guau! Esto fue lo que juntamos para Emita, boludo. Porque no confía en el Estado, por eso existe buena gente como Santi Maratea. Es más, Santi Maratea recaudó más plata para Corrientes que el gobierno. Exactamente. Y menos gente necesitamos, como Manuel Quieto. Sí, es artista, canta. Cantante, como diría Maratea, ¿no? Que tampoco se le cae ningún anillo. De la mancha de Robando. Íntimo del chorro con sentencia firme. Amado Udú, y todavía habla. Y de Juan Cabandié. Otro inútil que hoy volvió a demostrarlo en el Senado. Ahí están los tres, juntitos. Todos juntos. Inútil, un inútil, un chorro y alguien que habla por hablar. Y tiene esa locura en la cabeza, ¿no? Que como les va bien, están en el poder. ¿Creen que pueden hacer todo? Cantar, tocar la guitarra, chorear. Necesitamos más gente como Dipi. Más gente como Alfredo Casero. Que pone el cuerpo y la voz todo el tiempo. Aunque a veces lo cascotean. Ya lo necesitamos. Ha habido... Nada, no quiero dar malas noticias, pero necesitamos eso. Necesitamos ayuda en este momento. Démonos cuenta que necesitamos ayuda. Todo el mundo tendría que venir a traer algo. Por favor. Si no, de lo contrario, nos merecemos lo que tenemos, ¿no? Tipo coherente. ¿Te gusta más, te gusta menos? Un tipo coherente. ¿No? De acuerdo, Paula. Tipo coherente. ¿Eh? Viste, a veces se enoja. Un tipo coherente. Lo que necesitamos son menos hipócritas. Algunos pagos, otros no. Los mismos hipócritas que en mayo de 2018 con el dólar a 20 pesos creo que estaban en 2018. ¿Cuánto estaba? Sí, depende. En 2018 fue muy complicado. 20, 20. Termino más. En mayo de 2018. Antes del 25 de mayo. 20, sí. Todos estos hipócritas que decían que la patria estaba en peligro con una sobreactuación y ahora están escondidos debajo de las piedras. Uno por uno. Mirá. El 25 de mayo yo voy con mi familia al obelisco a cantar el himno. Porque con el FMI la patria está en peligro. El 25 de mayo voy al obelisco con mi familia a cantar el himno nacional. Porque con el FMI la patria está en peligro. El 25 de mayo a mediodía vamos al obelisco porque la patria está en peligro. Me había olvidado que estaba vacunado hoy ahí, ¿eh? Me había olvidado. ¿Sabes que Flavio Mendoza tiene razón? Tiene razón. Son unos... ¿Lo pones, por favor? Hay montones de artistas que son unos cagones porque les conviene a ellos y nada más. Pero acá tampoco es que uno solamente le está pegando al gobierno de turno. Porque no es eso. Es por lo que... Cuando haces las cosas mal, sea el que sea. Yo no... Por eso te lo dije anteriormente. No soy de ningún partido. Yo soy de las personas que hacen las cosas bien. Si a mí, entendés, porque esté alguien en el gobierno me va a favorecer a mí. Y solamente a mí. Y me voy a callar la boca. Me parece que no es para lo que yo vine a este mundo. Me parece de muy poca... No solamente no buena gente. Si yo voy a salir favorecido por algo y el resto no, no me hace bien a mí. Como ser humano no me hace bien. Estoy en la búsqueda de otra cosa. Esta es una nota que le hizo María Laura Santillana en Ciena en Radio. Bien, Flavio Mendoza. Bien. Y además no le pueden decir... No, pero loco, la verdad, por culpa de Macri, están esto. Está listo. No soy macrista. No, pero soy macrista. No. Lo que pasa es que ellos están acostumbrados a seguir un líder. Todos están acostumbrados a seguir un líder. Son como una secta. Y cuando un tipo, como yo, como cualquier persona, que la verdad, los políticos a mí no me importan, yo soy del que saque el país adelante. Nada más. No decir, no, bueno, roba pero hace. No, no tiene que robar, loco. No hay que robar. No hay que chorear. Porque esa plata es nuestra. Pero además Flavio Mendoza habla de cagones, ¿no? Cuando dice son cagones y por eso no hablan. Yo creo que el kirchnerismo logró domesticarnos. Y realmente hay mucha gente que tiene miedo de hablar. Bien, bien, Laura. Bien, Laura. Ahora, ¿por qué no hablan de Alperovich? Tanto que son. ¿Qué pasa con Alperovich? ¿Qué pasa con el de la Cámpora, que también tiene abusos con militantes? Bueno, tiene doble vara. Y, pero, ¿y entonces cómo es? Claro, yo o cualquiera de los que estamos acá podemos tener una linda vida, una buena vida. Bueno, somos unos oligarcas. No, es otro problema. Es otro problema. Te va bien. Claro. Y vos defendés la manera en que querés pagar tus impuestos o defendés el mérito. Y aparecen los policías del pensamiento. Necesitamos más gente como el Kun Agüero. Ídolo, recontra ídolo popular. Ahí arriba, explicando un lenguaje sencillo, muy sencillo y llano, cómo creés que hay que pagar los impuestos. Y necesitamos menos gente, y no tengo problema, ni soy políticamente correcto por esto, como Florencia de la B, quien ahora funge de policía del pensamiento. Para esto, oficialismo de cartón. ¿De dónde salió? A ver, ¿cuál es el argumento de Florencia de la B, para decir textualmente, ponelo? Al Kun no lo conozco, sé que es un gran deportista, parece un buen chico, pero me sorprende que alguien que nació en la pobreza, como muchos futbolistas, y conoce bien de cerca, que son las necesidades hoy, piense como un rico. ¿Qué le manda a decir esto? ¿Y de dónde saca que piensa como un rico? ¿Se piensa como pobre o se piensa como rico? No, lo que pasa es que ellos piensan que yo nací pobre, tengo que seguir pobre, y me voy a morir pobre. ¿Y tus hijos pobres? Lo que se olvidó Florencia, que vino del Chaco, pobre, y ahora vacaciones en Estados Unidos, y va a los mejores lugares a comprar ropa, pero ella no es oligarca. Pero pará, se lo ganó, se lo ganó, vale. Conceptualmente, Agüero dijo que él pagó el 50% de sus impuestos sobre su trabajo en Inglaterra. 50%, lo que está diciendo es, ¿por qué tengo que seguir pagando sobre lo que ya pagué? Antes de hablar, el Kun era un ídolo, ¿no? Pecable. A ver, desde el punto de vista económico, político, económico... Incuestionable. Incuestionable. Incuestionable, pero déjame, quiero comentar algo, yo no sé si la Argentina está tan enojada con los impuestos, me parece que se enoja con los impuestos porque en realidad el Estado los usa muy mal. Claro, hay una encuesta de Giacobbe que después vamos a mostrar que va en ese sentido, muy relevante. A ver, necesitamos más gente como Toti Flores, que rechaza la limona de los planes sociales, y menos Juan Grabois, que es un vivo que se convirtió en intermediario de los pobres, gerente del pobrismo, como dice Pichetto, o dirigentes sociales como Milagro Sala, una mujer violenta, corrupta, que goza de prisión domiciliaria, y tiene el privilegio de ser visitada en su casa por una banda de música. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! Mirá, recién Dipi me comenta, pobre la banda que se come este garrón. Con todo respeto, la banda no sabe que está... A ver, dejémonos embromar ya. No pasa por eso, no pasa por ahí, pasa por otra cosa. Lo que tiene esta gente, y es más, el cantante es un buen pibe, Oscar. Es un buen pibe, es un laburante, y hace muchos años labura, es un laburante y va a tocar... ¿Por ahí no se cree que es una presa política? No, no creo. Y si lo cree, la verdad no lo sé, pero esta gente... Por ejemplo, a mí lo primero que me dijeron cuando empecé a hablar de política, me dijeron, se te van a cortar los actos, se te van a cortar los festivales de los políticos. Como Alfredo Casero. Claro. Se te van a cortar que te contraten los kineristas. Bueno, pero si por ejemplo ya te llamara para hacer un show, ¿vos irías? ¿A quién? A Milagrosala. No, no, yo tengo otro pensamiento. No, es rechazo. Este año, sin mentirte, hasta me han llamado para filmarme y que pise el palito. Miles de eventos kineristas que no fui a ninguno. Pero, solamente por qué te lo voy a decir. Esta gente paga muy bien. No es que te pagan como cualquier bolichero que la junta y hace lo que puede y con la que gana en la noche. Esta gente paga bien. ¿Cómo no vas ahí, loco, si necesitas? Obvio que sí. Sí, son fondos públicos, ¿no? Bueno, no sé en el caso de Milagrosala, ahora sí lo tiene, pero... Bueno, a ver, pero por ahí va por convicción. Alguien tiene que dar la batalla cultural y decirle... No es, no está presa ni porque tiene la piel oscura, como había dicho. Porque era negra, colla y mujer. Escriste una nota fantástica sobre eso, ¿no? ¿Cuál era la idea de que plantea frente a Milagrosala? No, bueno, que ella dice eso, ¿no? Que ella está presa porque es negra, colla y mujer. Un poco lo que siempre hace el kirchnerismo, que te manipula. Y en realidad está presa por chorra, porque además le han endilgado incluso un asesinato. Sí, sí, claro. La están investigando por asesinato. A ver, sí.